A uno, y pues nada más falta presentarnos unos a otros, pues yo soy la hermana y ser con los que aún no me conocen, o porque me han visto de vista tal vez, pero pues ya me presento a todos ustedes. Y gloria a Dios porque estamos aquí, a donde estoy buscando su santo nombre. Hermanos, síguete gozando, en el nombre de Jesús, dale a otra y gloria a Dios, porque eso no lo merece. Dios los bendiga, hermanos. Así le vamos a dar el lugar a mi hermano Javier, también para que dé una acción de gracias que está el Señor usando. Ahorita que dije, el Señor la cuide y la guarde, se me vino a la mente que en la iglesia una vez llegó una hermana de fuera, y dice, ya que nos vamos a decir, hermana, Dios me la bendiga y yo me la guarde. Hermana, que no me guarde, porque los guardados ya pese, entonces que Dios la use, que Dios no la guarde, que Dios la use. Así va a dar el día de bendición para tu vida. Y en esta hermosa mañana, dale palmas al Rey de la gloria, dale palmas a Cristo, porque Cristo está en este lugar, mi amado hermano, el Espíritu y el Señor van a decir tu vida en una manera especial, en el nombre de Jesús. Yo puedo sentir, hermano, que tiemblan mis piernas, puedo sentir que mi corazón casi sale, es porque el Señor está en este lugar. El Espíritu Santo se va a mover de una manera especial en tu vida, porque el Espíritu Santo transforma la vida de aquel que le da posada en su corazón. Y no es casualidad que estés en esta hora, en esta hermosa mañana, en este lugar, porque al Dios que le sirvo, al Dios que le servimos, no es un Dios de casualidad, no es un Dios de propósito, y el propósito en tu vida está hecho porque el Señor ha puesto la mirada sobre ti. En el nombre de Jesús, vamos a orar en esta hermosa mañana para que sea el Señor obrando en una manera especial. Hoy te pido, amado hermano, hermano, que ores para que el Señor me use como un instrumento para su gloria, que Dios me use nada más como un vaso útil, y que sea Él haciendo la obra en cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Señor, hoy estamos delante de su presencia, mi Dios. Mi Dios, hoy hemos venido a adorarle, a exaltarle, a mi Rey, precioso, porque solamente tú eres digno de ser alabado. Solamente tú eres digno de ser exaltado, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, hoy te pido, Señor, por esta ofrenda, Señor. Bendísela de una manera especial, Señor, al que pudo dar y al que no pudo dar. También bendísela, Señor, llena sus bolsillos, Señor, para que pueda andar en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo en tu palabra, mi Dios. Señor, hoy cubro con una glófera, Señor, de paz, de reino. Señor, establecemos tu reino en este lugar, Señor Padre. Atamos al hombre fuerte, Señor, y que tu palabra fluya en cada corazón, Señor. Que tu santo espíritu sea, Señor, rompiendo toda cadena, todo llugo, Señor, todo lo que estorbe en el nombre de Jesús. Y declaramos la unción del Rey sobre este lugar. Declaramos la bendición de Cristo sobre cada corazón en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Oh, amado, Señor, gracias. Venimos rendidos delante de tus pies, Señor, Padre Santo. Y te pedimos que seas tú, Señor, en esta hermosa mañana, exaltado, glorificado, mi Rey, en el nombre de Jesús. Démosle las palmas al Rey de Gloria en esta hermosa mañana. Señor, recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Dios, en el nombre de Jesús. Díganle a su hermano, el que está seguido, no me molestes, porque voy a escuchar palabras de vida en esta hermosa mañana. Y que también díganle, no me molestes, porque en esta hermosa mañana voy a escuchar palabras de vida. Vamos a ir en la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Ayer, me decían esposas, vamos a ir al penal. Pues, me quedé pensando, hermano, esto no va a ser sincero, me quedé pensando. Pues, como quieran, y en la mañana se levantó muy temprano. Y me dijo, vamos, estaba acostadito, justo. Y, vámonos, gloria a Dios, dije yo, entre mí, Señor, Tú quieres que amáramos. Y me guía, y nos pusimos, para honrar y honrar, de Dios lo dijo, hermano. Le dije, después, antes de salir, vamos orando. Le dije a mi hija, a mi niño, nos pusimos a dar. Y le pedí al Señor, Señor, ayúdame, Señor, en Tus manos estoy. Úsame como un vaso, para Tu gloria, para Tu hombre, para que Tu nombre sea exaltado, para que Tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Y en esta hermosa mañana, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, trae esta palabra, esta palabra, tal vez la hemos escuchado mucho. Es una palabra trillana, pero es una palabra que trae salvación, que trae sanidad a la alma, al corazón de aquel que le abre la puerta. Y en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que la unción del Espíritu Santo va a pasar sobre tu vida. No importa el problema que traigas, no importa la situación en la que estés viviendo, lo que importa es que el Rey de la Gloria está en este lugar. Lo que importa es que el Rey de la Gloria pueda hacer algo especial en tu vida. Si tú no permites que Él entre a tu vida, Dios lo va a hacer, en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, en San Juan 4, capítulo 10. Con un amén, cuando estemos ahí, hermano, hermano, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús, respondió Jesús y le dijo, si conocías el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. en el nombre de Jesús. A esta predicación, amados hermanos, Dios me ha permitido conérgene vida transformada. Puedes sentarse, amado hermano, en el nombre de Jesús. Cuando hablamos, amado hermano, amada persona, amada visita, que estás en este lugar, cuando hablamos de una transformación, ¿qué podemos entender nosotros por una transformación? ¿qué puede entender usted por algo que está transformado? Cada uno ha pensado lo que es una transformación. Cada uno de ustedes tiene un concepto de lo que es una transformación. Aquí la palabra de Dios nos dice de una mujer, la mujer samaritana. Esta mujer vivía una vida alejada del propósito de Dios. Esta mujer vivía ajena a las cosas de Dios. Tal vez escuchara los propósitos de Dios, pero no vivía como Dios quería que viviera una vida agradable a Dios. Una vida alejada de lo malo. Porque todo lo malo es lo que le desagrada a Dios. Todo lo malo, mi amor, hermano, le desagrada a Dios y cuando nosotros vivimos una vida así vivimos una vida como cuando un barco está en el mar que no tiene quien lo dirija agarra un rumbo una dirección que no hay. A como puede irse a la orilla a como puede quedarse en bancado a como puede irse al fondo y puede hundirse hasta perderse. Y así es la vida del ser humano. Cuando no tiene a Dios no hay una dirección en la vida del ser humano. ¿Y qué es lo que pasa en la vida de uno? Muchas veces nos brillamos tal vez al norte de la muerte. Tal vez nos quedamos en bancados en algo y no podemos nosotros disfrutar de la vida. Tal vez nos vamos y nos vamos navegando navegando sin rumbo pico de esperar que un día nos vaya a pasar algo o tal vez que un día entre toda esa agua al barco y se vaya de pique y esa agua viene siendo los problemas en tu vida y te vas de pique se va al fondo uno. Y yo le doy gracias a Dios amado hermano porque yo me considero como ese barco que vivía sin dirección vivía una vida alejada de las cosas de Dios y no quería entender lo que Dios quería hacer en mi vida. Yo tenía un hermoso plan tenía un hermoso propósito pero yo no quería no quería entender lo que Dios quería hacer en mi vida. Porque la palabra de Dios llegaba a mi vida en una manera especial ¿cuántos de los que están aquí en este lugar allá afuera les habían hablado de la palabra de Dios? Ey, marón hay un Cristo de poder que te ama ey, mujer hay alguien que puede sacarte del problema en que estás porque Dios no nos deja abandonados porque somos hechura a imagen somos creación de Dios y Dios nunca nos van dejar abandonados aun cuando tú pienses que en el problema no está Dios Dios está a un lado tuyo Dios está esperando que tú le digas hermoso precioso ven ayúdame entra a mi corazón porque ya no me la acabo que es lo que está esperando el Señor porque hay problemas en nuestra vida y esta mujer vivía una vida que no vuelvo a repetir una vida poco agradable a Dios y cuando uno vive en esa condición hay aislamiento en nuestras vidas muchas veces hay autojustificación y muchas veces simulamos llevar una buena vida simulamos llevar una buena vida había aislamiento en esta mujer ¿por qué? porque dice la palabra de Dios que esta mujer venía a punto de media a sacar agua al pozo de Jacob venía a sacar agua a esa hora he escuchado hermanos a mis hermanos aquí he escuchado a mis hermanos a mis pastores a mis pastores nos estamos congregando nosotros en la iglesia 20 hermanos me gusta lo que te voy a decir porque se enriquece uno a través de la palabra Dios nos empieza a cordiar de una manera especial de una manera hermosa es como cuando agarra uno pues una piedra y la va estallando la va estallando o un fierro lo va estallando lo va estallando lo lindas o una madera una madera rollosa y va quedando lisita la pintas las resinas y queda hermosa no queda a como era la madera a como la compraste tú la compra uno y así Dios y me gozo te digo esto porque dice la palabra de Dios que esta mujer iba y dicen que cuando esta mujer iba a ese lugar era un calor hermanos tremendo era un sonazo tremendo y a esa hora casi gente no iba a sacar agua de ese lugar por la condición el clima entonces esa mujer se esperaba a esa hora para ir a sacar agua ¿por qué? porque esta mujer tal vez era conocida por la vida en que ella llevaba también le daba vergüenza a la mujer la vida que llevaba ella dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo ven y trae a tu marido ella le contestó no tengo marido cierto dicho dice el Señor no tienes marido cinco maridos has tenido y el querido tienes no es tu marido tal vez esa condición de vida que ella llevaba le daba vergüenza y por eso venía a esa hora a sacar el agua ¿por qué? porque no quería escuchar la crítica la burla el que dirá no quería parar por ir a lo que iban a estar diciendo tal vez iba a estar ahí sacando el agua y muchas veces uno cuando anda en una condición así yo lo digo para honra y gloria de Dios lo que te voy a decir yo yo y lo digo para honra y gloria de Dios y siempre andaba aislado siempre andaba como dice uno yo asumí lo que era y hago nunca andaba yo con la gente que realmente debería de andar siempre le sacaban la vuelta quería andar aislado de la gente ¿por qué? porque la gente otra me decía mira yo iba a comentar mira era un marido ahí va a ver era borracho la noche me iba como diablo y ahora yo me acuerdo a mi hermano le dio para un que no le dio que mi esposa me decía ay no le pongo no le pongo le pongo y nunca hasta una vez que ella son cosas hermanos que que no van a estar ocultas la palabra de Dios dice que nada de oculto que no se ha de saber y todo esto te lo digo para honra y gloria de Dios porque de ahí el señor me sacó mi hermano cuando yo pensé que nadie podía hacer nada por mí yo creí a Dios en este lugar permitió Dios que yo viniera a este lugar ¿para qué? para que yo conociera su palabra y Dios permitió Dios permitió que esa mujer fuera a ese pozo a esa hora y le dijo a sus discípulos me es necesario pasar por ahí sus discípulos fueron a comprar de qué comer pero el señor se sentó a esa hora en ese lugar ¿por qué? porque sabía que la mujer iba a venir a ese lugar y el señor quería tener un encuentro con la mujer samaritana el señor quería tratar con su vida ¿para qué? para darle una transformación a la mujer samaritana por la vida que ella llevaba y cuando tú le abres la puerta del corazón a Dios Dios empieza a transformar tu vida de una manera especial amén amén